¡Suscríbete al canal! Y saber que este drop, se me va a cortar, pero aquí es donde estamos, solo tienen que venir aquí y subir esta piedra Ok, como les decía este drop se llama Alimina Kami y pues es el que te va a soltar el drop Tienes que venir aquí en la ubicación donde sale el karma de la arena o donde sale el chukaku de segunda generación Y pues simplemente se vienen, es este el que vamos a conseguir, no digo el nombre porque la verdad me cuesta mucho Pero pues bueno, vamos a matarlo y pues lo pongo en cámara rápida para que no se traguen la pelea Y pues les enseño cuando acabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno esta vez no tuvimos suerte y no nos tocó Pero pues decirle que esto como lo pueden ver al inicio nos tocó hasta de hecho el personaje y esto al mismo tiempo Así que es posible, simplemente se trata de suerte y hacerlo varias veces pues ya que esto es de probabilidad Así que suerte y que lo consiguen, ya saben como llegar